Llevo tiempo diciéndoselo que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía y no sé que tengo que dejar que esto haga Tu locura, tu mi locura baby Pasa de las horas y más me pide más No se cansa, parece no tan al final No es una locura Tu mi locura baby Pasa de las horas y más me pide más No se cansa, parece no tan al final No es una locura Una locura, me encanta cuando no se mueve la cura Antes de llegar toda la foto, la tortura Se vuelve a decir la foto, la cintura Mi baby Pasa da la noche apretadita conmigo Nadie sopecha por qué ni con la regla la sigo Solo somos amigos, papa yAD Como mi publicity a 지긔도 La única me la cuido, mi baby Terapia en las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo de este es una locura Tú me locura, baby, vas a lanzar así más, me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo de este es una locura Tú eres peladín, una foto tuya, acredita que me diga a mí Va a ti, me deseo, de ti me dan ganas Y te llamo pa' que sé que lo quitaba Tú me metiste a hacer la nuestra, me senté a mi fin Porque en el borracho no se falta con patalitis Tienes inconecta, sé que te pereza Coltando el sueño, te lo haces high quality Te pones insanity, falta secundantility Es privacidad mientras tenemos tu reality Haces con tu vida la tuya y ya la permití Pero tú me llamo, yo te llamo y yo te llamo y yo te llamo ahí Dime cuál es tu propósito, que me vea tus videos como este el expósito Me tiene que lo quito, no entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentando, arte, tenta, tenta Con mi consecuencia de aquí, no te vas a ver si vuelve a unir Pero si hay un día, no sé qué tengo que ver Que tú hagas tus locuras Tú me locura, baby Pasa las horas y más me pide Marcia, no se cansa Pasa el hotel al final Lo que es que suena y locura Tú me locura, baby Pasa las horas y más me pide No se cansa Pasa el hotel al final Lo que es que suena y locura Pasa las horas y más me pide Pasa las horas y más me pide Sí, te llamo y tome